bueno estimados amigos estimados suscriptores en esta maravillosa hora bueno estoy aquí un poco casual quiero hacer un vídeo tutorial de cómo poder utilizar hemos visto muchas opciones que tiene el programa uvmx pero pues utilizamos algunas transmitimos a youtube transmitimos a facebook algunos transmiten a twitter yo ya tengo un vídeo de cómo transmitir a twitter por si no lo ha encontrado búsquelo aquí en mi canal o yo le voy a dejar en abajo de este vídeo le voy a dejar el link de cómo transmitir a twitter usando el bmx ok por medio de la aplicación periscope pero en este en esta ocasión le voy a enseñar cómo transmitir a austrian la verdad no sé cómo se pronuncia soy muy sincero ya saben que no sé nada de inglés apenas sé decir good morning bueno no puedo ni decir good morning imagínate apenas es decir yes eso sí lo digo bien yes 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 ok pero bueno como ustedes ya me conocen no sé nada de inglés apenas hablo el español o el castellano un poquito más o menos he aprendido un poco ahí con algunos consejos que me que me dan ustedes los suscriptores que me escriben habla bien eso no se pronuncia así es que ha ido aprendiendo ok bueno en esta ocasión quiero enseñarles cómo transmitir desde el programa ubemix a lo que es austrian de la forma correcta austrian que es austrian bueno es una plataforma de vídeos e inclusive puedes almacenar tu vídeo lo puedes dejar grabado una vez transmitas a través de austrian tiene una ventaja y una desventaja la ventaja es que aquí hay una versión gratis en la cual tú puedes transmitir pero la desventaja es que en esa versión gratis te sale publicidad en tu transmisión pero está la versión de paga que es un poquito cara pero bueno yo te voy a enseñar cómo transmitir a esta plataforma en esta ocasión nos vamos a ir aquí a la parte corriente a cuando configuramos las transmisiones como cuando configuramos transmisiones en la parte acá donde si te sale que tienes que no te sale custom rtmp lo que te salga tú vienes y te vas a ir si lo tienes en facebook te vas a ir y lo vas a poner en en lo que es austrian acá por acá dice abajo mira austrian aquí abajo mira le damos clic ahí y para eso tú tendrías que crearte una cuenta en austrian porque te va a pedir un nombre de usuario que sería tu correo o un usuario que tú elijas y la contraseña verdad sería la contraseña o en el caso cómo puedes registrar tú una cuenta bueno vamos a ir como que nosotros vamos aquí donde dice contratar tal vez me sale la opción aquí en de contratar y le vamos a dar aquí para ver cómo está la cosa si bueno si me abre al fin una ventana que sé yo aquí lo tengo dice austrian y abrió como para contratar bueno lo que íbamos y haríamos aquí sería como que registrar una cuenta verdad aquí ya lo salimos sería aquí nos vamos a así esta es la plataforma mira austrian punto tv acá hay algún problemita bueno esto recuerda estoy transmitiendo bueno yo ya estoy logueado estoy dentro verdad pero voy a salir me le voy a dar cerrar sesión y para que ustedes puedan ver acá le vamos a dar en sin hook algo algo es algo que pueda decir aunque sea es aunque creo que no es así que dice tampoco pero bueno algo es algo ahora aquí nos dice mira aquí habla de una plataforma de mensual 99 a 900 es bárbaro bien caro pero dice que si quieres comenzar gratis comienza gratis comienza la prueba gratis y una prueba eso de prueba al vídeo profesional bueno este es para probar vídeo profesional durante 30 días pero bueno nosotros vamos a crear en el caso tuyo tú creas una cuenta gratis pones el aquí el nombre el nombre completo los dos los dos como le llaman a los dos haya los dos apellidos el correo pones tu contraseña luego pones un número de teléfono y el nombre tu compañía puede ser tu radio y le das en sin hook y ya automáticamente creas tu cuenta luego cuando creas tu cuenta te sale una opción donde dice crear canal y creas tu canal yo voy a enseñar en otro vídeo cómo crear una cuenta pero para los que ya los tienen ya tienen una cuenta en austrian entonces vamos a hacer todo el otro proceso que tenemos que hacer cuál es el otro proceso bueno este una vez pongas en tu ca en tu vmix acá austrian ahora ponemos nuestro correo y nuestra contraseña sería ahí ahí está ahora le da le darás clic aquí en login una vez te le des clic en login te va a aparecer el canal que ya tienes creado acá si tienes varios canales te van a aparecer todos los canales tú eliges a cuál transmitir ahora le voy a dar en guardar le voy a dar en guardar ahora bueno que sucede qué pasa ahora ahora le voy a dar en transmitir acá en corriente clic en corriente y vamos a ver si realmente puedo transmitir a austrian desde el programa a uvmix vamos a irnos a lo que es austrian al nuestro canal verdad en austrian a ver si realmente se transmite acá nos dice en el programa uvmix que está en naranja ya está en rojo quiere decir que ya va a entrar la señal y vamos a actualizar este vamos a actualizar el el canal en austrian a ver si a ver si realmente estamos en vivo entonces aquí miramos que dice live eso quiere decir que estamos totalmente en vivo en este momento dice lives y ya vamos a ver la que se yo va a salir tiene que salir la imagen mía dice que en la aquí está ya pues si ustedes ven hay un view hay una persona conectada 25 en totales de los view ya que hice una prueba antes de poderlo antes de poder hacer este tutorial hice una prueba a ver si funcionaba y realmente funciona aquí ustedes pueden ver aquí la gente les puede dejar su chat su mensaje perdón acá lo pueden hacer mediante mediante el chat normal o lo pueden hacer mediante la red social de lo que es aquí yo había dejado bueno aquí tengo unos perros que me están haciendo el tutorial bueno es otro nivel este tutorial porque va con latido de perro con un solo relajo pero bueno a ustedes ya pudieron ver aquí pueden dejar su comentario aquí lo dejan el comentario como yo no estoy logueado en este momento no me aparece acá pero me puedo dejan el comentario o toda la cosa ustedes comparten el en vivo como lo comparten acá acá miren y ya lo comparten a facebook o lo comparten a twitter o lo pegan en su página web aquí donde dice en endeble lo le dan copiar acá en el link este que dice copiar lo copian y ya lo llevan a su página web a un código en una si lo tienen en wordpress usan un widget y ya pegan el código y ya va a estar su canal también en su página web así que espero que este vídeo tutorial les haya servido un poco espero que que entiendan un poquito de tanto lo que explique de cómo poder transmitir transmitir desde el programa uv mix austria una señal totalmente muy buena muy nítida si ustedes pudieron ver otra cosa que le quiero decir si usted todavía no se ha suscrito a este mi canal abajo en la esquina no por donde es acá no acá o acá acá es acá en esta esquina acá en esta esquina de acá en esta esquinita creo yo estoy si estoy para acá entonces tiene que ser no acá en esta esquina es la cosa en esta esquinita les aparece una pantallita azul que dice suscríbete para añadir este canal a tu fred fred o fard que se dio ahí y cada vez que nosotros subamos un vídeo te caerá una notificación de que nosotros hemos subido un nuevo vídeo entonces eso te sirve para estar bastante informado de todo lo que el contenido que nosotros subimos suscríbete a este vídeo dale like manito arriba comparte este vídeo en tus redes que todos los meses tenemos premios para nuestros suscriptores bye bye les saluda su hermano y amigo carlos vázquez administrador y ceo de proca producciones